Este es Silo E.T.V. en YouTube, Silo E.T.V. en YouTube. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu, que nos dice que a pesar de la lluvia de la madrugada del día de hoy, jueves 6 de enero de 2022, y la lluvia en toda la mañana hasta el mediodía, podemos dar el informe de parte del gestor ambiental de Torfavio Espíritu, que nos dice que las quebradas en su cauce natural, que el río Cañarlejo también en su cauce natural, que nos han presentado deslizamientos, que la roca en el sector de Alboleda, en la Sultana y Bresos de Mayo no se ha movido, y eso es una buena noticia. Y seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espíritu, que nos dice que el cable está operando normalmente, que energía es normal, que el acuerto es normal. Los obreros aquí en el sendero del Cañarlejo, a pesar de la lluvia, siguen laburando. Bueno, así está el río Cañarlejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espíritu, para hoy, 6 de enero de 2022. Ha cesado la lluvia a estas horas del mediodía, de hoy, jueves 6 de enero de 2022, y como siempre, en el informe de riesgo, no nos falta el video del árbol seco, que el alma no quiere talar, ni autorizar la talada, y que puede causar problemas de heridos o muertes, debido a que aquí se acumula mucha gente para ver los partidos del torneo de Pachito. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Espíritu, que nos dice que no hay ninguna novedad, que el cabrón está operando normalmente, energía normal, acuatoria normal, no se alcanza a cerrar Cristo Rey, a estas horas del mediodía, debido a la neblina, debido al invierno. Vamos rumbo a la montanza de la quebrada de Guadaluz. Siguen los gobiernos trabajando, en el canal de Sonoro de Torfavio Espíritu. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu, que nos dice que no hay ninguna novedad, que el cabrón está operando en el territorio de la ciudad. Vamos hacia la quebrón. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu, que nos dice que no hay ninguna novedad. Vamos a ver el río Cañaveralejo y después de la quebrada de Guadaluz. Este es el río Cañaveralejo, que hace la montanza con la quebrada de Guadaluz, que vamos a mostrar en este momento. La cantidad de gallinazos queda allá, mirá. Y así está la quebrada de Guadaluz, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu. Y así está la quebrada de Guadaluz. Hoy, jueves 6 de enero de 2021. Se puede observar que está prácticamente limpia la quebrada debido a la lluvia. Todos los residuos han pasado al río Cañaveralejo. En conclusión, siempre decimos que este tanque no sirve para nada. El agua pasa de largo por el fin, entonces, todo el residuo va a volar a parar allá al río Cañaveralejo. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu. Nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, a pesar de la lluvia, todo está bajo control en la parte física. En caso de que siga lloviendo y se crezca lluvia en todo el riesgo, también es un informe especial para todos. Si lo ves de YouTube, si lo ves de YouTube, con este informe de nuestro gestor ambiental, Héctor Pau de Espíritu. Que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio que está bajo control en toda la parte física. Si insistimos, en el caso de que siga lloviendo, haremos un informe especial para todos. No vemos mucho, hacemos tapabocas para el minero de la pandemia. Recuerde que el día de ayer, en el día 435 del alimento que se les dio en Colombia, en el año del Cauca Alcáñez, se presentaron 40 fallecimientos por la fuente. Este rey totalmente tapado, Mónaco totalmente tapado por la anulina, debido pues a este fuerte invierno que está cayendo a principios del año 2021. Hoy es el día de reyes, pero el festivo será el próximo día. O sea que estamos dentro del festivo acá en Colombia. Este es el río Cañora, lejos, y esta es la quebrada de Guarrús, que tributa precisamente hoy, que hace la rinforza, hasta después de la comunidad y de la ciudad. Y los rellenazos aquí en Manada, deben estar adicumientos de llena presa. Seguimos en este informe de riesgo de nuestra de espera ambiental de Cataluña y Estado. Hoy jueves 6 de enero de 2022, con el de nuestra comunidad de 5 de Cataluña. Este es el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Cataluña y Estado. para hoy jueves 6 de enero de 2022, con el cementerio San José de Silo, y nos fuimos en el cable aéreo de Silo, pero no es un maldito. Con una temperatura de 20 grados centígrados y amenaza de lluvia para todo el día. Hoy jueves 6 de enero. El informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Cataluña y Estado. En caso de que siga que hoy les pregunte con un instrumento de riesgo, con mucho gusto haremos un informe especial para todos. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Cataluña y Estado. Para hoy jueves 6 de enero de 2023. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro restaurante ambiental de Cataluña y Estado. Este es Pablo El Quirondado, que es el primer nuevo restaurante ambiental de Cataluña. Chao, chao, y hay un nuevo video para todos ustedes. Este es Diego Lucho. Lucho es un personaje de Silo, ¿eh?